Llegué a ella en este caso, fíjate, a través de Pablo y creo que Pablo a su vez a través del presidente del gobierno que también la está viendo. De esta me ha gustado y me ha parecido muy peculiar que creo que está hecha por alguien que conoce mucho y muy bien cómo es la militancia. Sí creo que se reproducen y por eso yo creo que las personas que llevamos militando mucho tiempo, ya sean movimientos sociales o formaciones políticas, nos damos cuenta de que se reflejan muchas de las cosas que pasan en el día a día de la vida política, tanto de la política institucional como de la vida militante más a nivel de base y creo que eso es algo muy universal también, con las particularidades de cada país, pero es universal. Lo que implica la militancia de base en el día a día, de enfrentarte a una campaña electoral, todo el trabajo que hay en torno al candidato, a la candidata, a los equipos que se presentan a las elecciones a la hora de definir las campañas, las relaciones con las otras formaciones políticas desde el más alto nivel hasta el día a día y lo cotidiano en una ciudad o en un pequeño barrio, esos son creo universales en los que digamos con cada matiz y con cada diferencia yo creo que la serie lo refleja como ninguna otra que yo he visto. Los autores, los guionistas son muy conscientes de cómo eso existe y de cómo forma parte al final de todo aquel que quiera perseguir un objetivo de transformación social, que quiera cambiar las cosas. Si decide y ve que es útil participar de un colectivo, de un partido o participar en la política institucional, va a encontrarse con esos procesos, le gusten más o menos y tenga más voluntad o menos de cambiarlos, ¿no? También es verdad que la serie a veces es como muy intensa, pasan las cosas muy rápido y parece que a los mismos personajes les pasa todo, ¿no? Como que de alguna manera han querido reflejar muchas cosas de la realidad política y partidaria que a veces pues no todo le pasa a uno, ¿no? Entonces, en eso no sé si es tan fácil encontrar similes, pero sí creo que reflejan bien cómo hay posiciones o funciones que se van repitiendo. Casi siempre en las formaciones políticas tiene que haber alguien que se dedique pues a la organización interna, a las cosas más bonitas y a las cosas de la organización interna que no siempre lo son. Casi siempre en las formaciones políticas, sobre todo aquellas que tienen voluntad de presentarse a las elecciones y de participar de la política institucional, pues hay candidatos o candidatas y muchas veces hay diferencias de criterio y luchas de poder para ver quién finalmente forma parte de ello. Creo que el poder está muy bien reflejado en esta serie, ¿no? Y las relaciones de poder que en realidad es lo que es el poder en una relación. Pero sí creo que hay funciones, posiciones y dinámicas que son universales y que la gente puede ver identificada pues de España o si conoce otros países, Chile, Argentina, puede lógicamente verlo. ¿Es lo que es la mafia? Todos los personajes están bien construidos, se ve que son personas complejas, con sentimientos contradictorios, con una capacidad de adaptarse a las circunstancias muy fuerte, entonces creo que son personajes muy completos y que lo bonito de una de las virtudes de la serie, con The Wire pasa algo parecido, es que te permite en su conjunto comprender la historia, ¿no? Creo que la protagonista es la historia, no solo un personaje concreto, ningún personaje se puede entender sin entender todo lo demás, ¿no? Por supuesto que la actriz que hace de presidenta pues tiene un papelón y creo que también su grupo de asesores, ¿no? Toda la dinámica que lleva pues a ver o a transitar y a cambiar también de roles y de funciones. El personaje de Jean-Luc Mélenchon creo que está muy bien hecho en muchos aspectos, creo que está muy bien conseguido. Un hombre, una democracia. Nosotros con La Francia Insumisa somos compañeros, ¿no? Somos colegas a nivel europeo, compartimos la necesidad de construir una Europa social fuerte, lo llevamos defendiendo mucho tiempo y lo llevamos defendiendo juntos mucho tiempo. Eso también sale reflejado en la serie, aunque yo creo que ahí no han reflejado con todos los, digamos, con toda la riqueza, lógicamente porque tampoco era subjetivo lo que es la relación entre La Francia Insumisa y Podemos, pero lo sale en la serie. Últimamente he visto The Loudest Boys, The Wood Fight, que estoy deseando que haya una nueva temporada y de esas quizá el papel de los medios de comunicación en la política es lo más preponderante y eso me parece también muy interesante porque es una reflexión muy de nuestro tiempo y luego también pues veo otras que no tienen que ver tanto con, digamos, que no tienen una temática de política, ¿no? Desde Westworld, el cuento de la criada que también es muy política pero que está narrado más como complementario, no solamente como, digamos, como una historia política. Sí, sí, a mí me gusta mucho ver series y me está resultando más fácil desde que soy madre ver series que concentrarme en un estudio, de un ensayo, aunque también tengo que hacerlo, pero eso me cuesta más encontrarlo y sin embargo con las series pues se descansa y a la vez se aprende mucho y se reflexiona mucho. La misión es venderle al norteamericano olvidado, que su voz puede ser y será escuchada en nuestra democracia, les daremos una visión del mundo como es en realidad. La vida política española, especialmente en los últimos años, es evidente que está siendo muy intensa, así que seguramente daría para muchas series, pero me voy a quedar con los medios de comunicación. Yo creo que el papel de los medios de comunicación, la composición, los propietarios de los medios de comunicación, el papel de los medios en la política, que es algo que series como The Guspide lo tratan y también la de The Loudest Voice, que es como muy evidente en el desarrollo de la victoria republicana en Estados Unidos y el papel de la Fox, yo creo que eso en España merece, podría merecer una serie y podría ser muy interesante.